Eres sano, no tienes patología, pero ya listo, usted no salga de su casa, se queda en cuarentena o dos semanas y no le vamos a hacer ni el test. Entonces, no podemos comparar la situación de alguien que decidió de entrar o no usar el test porque sabe que el test no salva vía, pero tampoco está midiendo el impacto en su población, así que no es una palabra de fiat. Indiferente que yo tenga el Instituto Carolina, que es líder mundial, no lo hicieron. Bueno, al sueco le decís que se vaya a la casa y nos habrá comprado un pack de becker a joder en las plazas o a andar, no sé, en los balcones como si esto fuese el camarote de Brama en el carnaval de Río. El sueco, o sea, es el sueco en ese sentido y va y la cumple. Pero lo concreto es que este experto que levanta CNN y con respecto a la propagación del COVID-19, que no importa lo que uno haga, que todos se van a contagiar y que si no hay vacuna casi nos vamos a ir a conocer a la ver, ¿no? Estamos hablando de un contexto de un país que ya tiene 3.000 muertos, que no deja ser poco, ¿eh? Eso te digo. Y no lo están testando a todos y la persona que está ahí no es clínica, él solo habla desde la teoría y del modelo de que todos en el tiempo van a estar infectados y yo te digo que sí. Pero te digo que sí es sumamente importante todo lo de esfuerzo, si no el resto del mundo no estaría haciendo esfuerzo para evitar que esto llegue de golpe y te colapse todo el sistema. Recordemos que ahora las muertes van a empezar a tener un alza, digamos, logarítmica, porque ya con la UCI colapsada, cuando a mí me llegue un paciente de urgencia impactada, un accidente vascular, lo que sea que requiera intensivo. O pabellón y después intensivo, ya no va a tener esa oportunidad. Así que van a empezar a morir pacientes COVID y no COVID. Porque ya no hay capacidad. Claro que sí. La gente ahí me está tocando muchas preguntas, abordando el tema que nos cruza el día de hoy, cómo estamos evolucionando como país, cuál es la radiografía diaria en la coyuntura misma de lo que tiene que ver con el coronavirus. En breves minutos más vamos a estar con Gonzalo Gachigalupe, investigador central de CIGIDEN, un tipo que tiene un máster en salud pública en la Universidad de Harvard, un tipo que lo puedes leer en columnas súper lúcidas. La última en cuestión tiene que ver con una que hizo en CIPER Chile. ya te voy a, por lo menos, hacer un approach con el tema, pero él lo aborda desde la dificultad que puede tener el sistema de salud chileno con la ilusión de que podamos frenar lo que él define, él y un grupo de académicos, como un tren de carga en pocos metros. Ya te voy a explicar eso en los próximos minutos en una suerte de mesa que vamos a hacer con el doctor, una mesa lujosa que tenemos en esta mañana en la Z. Felipe dice, según Johnson y Johnson, la vacuna está en diciembre para distribuir global en Q2 del 2021. ¿El cuatrimestre? Sí. Claro. En el LinkedIn están subiendo un docu-reality del tema. Mira, yo había escuchado algo parecido, que la producción ya podría verse en sus primeros pasos, producción, a fines de este año. Jerry Stiller, el comediante recordado, claro, Frank Constanza en Seinfeld murió esta madrugada en 92 años. ¡Wow! El bebé de Ben Stiller, uno de los pioneros del stand-up. A propósito, le recomiendo el último Jerry Seinfeld, que lo subieron hace muy poco en Netflix, que está muy bueno. ¿Cómo estás tú, Doc, en cuanto a testa, azotea, y tu deber diario en urgencia? Mira, hay distintas, mira, yo por lo particular he desarrollado en el tiempo el arte de poder estar en un lugar, por ejemplo, 30 horas, como cuando estaba en la etapa de formación de especialistas, te tocaba de repente estar 30 horas en el hospital y le daba, o estáis sentado en un computador y parándote viendo tu paciente 24 horas, corrías, por ir al baño 15 minutos, dormir 2 horas, pero eso. Entonces, tu mente, después de varios años, ya es capaz de manejar eso y la presión, también te va enfriando un poco. Entonces, yo ahora hago la pega de tratar de decirle a la gente, pues, sigamos en lo que estamos, de quedarnos en nuestras casas y ser lo más responsables posible. Pero en la urgencia ya no hay momento de ir a prevenir, sino que ya está ahí en la respuesta. Y ahí uno toma un chip más robótico y hay que darle, le da, y es muy importante el equipo humano que yo tengo, que tengo un equipo de lujo en el Hospital Técnico de la Chile, tenemos urgenciólogos en todos los turnos, todos los médicos son, o en formación, los equipos de enfermedad son muy buenos. Entonces, te da una fuerza, una espalda, aunque tú estés cayendo, te subes. Y desde el punto de vista personal, yo trato de liberarme. Yo no veo cifras, igual que tú me paso los últimos 3-4 días sin ver cifras, sin ver nada. Aparte que mi familia me va diciendo, oye, ¿viste los números? Mi hermano, oye, ¿viste los números? Y yo le digo, ¿y para qué los voy a ver si ya sé para dónde van? Lo único que puedo ver es que el último día ya veamos los críticos. Y cuando ya veo la UCI, yo veo los informes diarios de la Sociedad Chilena de Medicina y Urgencias. Ahora yo como, bueno, ustedes saben, yo soy directivo de la Sociedad Chilena de Medicina y Urgencias. Y los otros son las intensivas. Las urgencias, vamos a hacer informes ahora nacional para empezar a ver la situación de la urgencia. Porque la UCI ya está bien organizada, ahora nos toca a nosotros. Y en lo personal te mantení un poquito al margen. Tratai de respirar y aguantar la respiración. Y mañana me toca de nuevo 24. Entonces, hoy día me relajo y mañana vamos con todos. Acá me están apuntando de que, claro, aumentadas las comunas. En cuarentena, claro está. Ven que casi 5 millones de santellinos están con cuarentena obligatoria a partir del brote pronunciado en, sobre todo, el sector norte y sur de Santiago. Ojo que el oriente no lo está haciendo nada. Además, después de que fueron las primeras comunas en ir a cuarentenarse, inventando palabras, se levantaron las cuarentenas en las hondas, en Vidalcura y se está viendo un alza de esos casos. También te está llegando ese mismo reporte, ¿cierto? Sí. Y además tiene una traducción que hablábamos el otro día con un amigo del área oriente. Cuando tú partiste de una cuarentena, tuviste susto rápidamente, tuviste dos semanas escondido. Después tú sales, tú sales con ya un miedo o con un cierto respeto a la enfermedad. Ya te la crees. Sabes que está ahí y que está muy cerca tuya. Distinto es cuando no la creíste en todo el tiempo y ahora recién te vais a cuarentenar. Ya perdiste mucho tiempo, que está pensado también en tiempos críticos. Y es muy posible de que ahora recién se esté tomando la conciencia de que existe. Mucha gente no existe. Un grupo en Brasil y en Estados Unidos sin mascarilla en las calles. Dejen no volver a estar, porque tenemos libertad de si queremos nos guardamos. Bueno, se están muriendo como mosca en Brasil y Estados Unidos. Están explotando. El próximo pico probablemente va a ser aquí. Bueno, acá nuestra amiga Caro Busto, que siempre nos escribe, le mando un beso. Si tiene problemas con la web, insisto, está Tunin, está Mis Horas también. No, ya está resuelto la web. Está resuelto hace un rato ya. No, aquí nos decía, estamos de verdad, estamos como los violinistas en el Titanic, viendo cómo se muere la gente como mosca. Justamente hacía esa comparación. En Nueva York es un fuego de contagio horrible, pero Brasil no lo está haciendo nada de mal, con la superación de las 10.000 personas en casos fatales. A mí me llegó una información... ¿Cómo hacerlo? Porque nosotros igual, también tenemos que estar dentro de una sintonía de entregar una información certera, contundente, sin necesariamente llamar al... no llamar, o que esto signifique que termine esto en un pánico colectivo. Pero a mí me llega la información acerca de análisis de los informes diarios que generan instituciones como la Universidad de Chile, ¿cierto? ¿De qué esto podría llegar a estar en otros números en el mediano plazo? Y en otros números me refiero a un cuarto millón de personas contagiadas y víctimas fatales alcanzando los 5.000 casos. ¿Crees posible ese escenario en este país? He visto cifras y que efectivamente mostraban eso, sobre todo las del comienzo cuando no había medidas de intervención, ¿cierto? Recordemos que se cantó victoria en las primeras batallas porque las medidas habían sido efectivas y nosotros los médicos decíamos que seamos cautelosos, muy temprano, bueno, ya ahora estamos perdiendo la batalla. Y recién se tomaron las medidas de cuarentena en las otras comunas, ¿cierto? En la mayor cantidad de población de Santiago, entre otros lugares de Chile. Y eso vamos a ver el impacto probablemente en seis semanas recién. O sea, en cuatro o seis semanas vamos a tener los números. Si la cuestión sigue así de mal, puede que los contagios se reduzcan o sigan de crecer tan rápido o que alcancemos finalmente un pic. Pero lo que a mí me preocupa es que las muertes van a aumentar mucho. Y eso sí puede ser ya un desastre macro. Así como el caso de los 15 que nos mandaron a morir a la casa, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí, claro. Me estás hablando del caso de un tipo que... De la mamá que tuvo que subir como 12 horas sin que lo retiraran de la casa y que estaba muy imposible. Ah, no sé cuánto. Sí, San Joaquín, un tipo de 42 años, sí, que murió en un paro. ¿Cómo se comporta el bicho? Bueno, la vecina que era profesional de la salud, la había ido a saturar, estaba con 50% de saturación, que es ir a piso, ¿cierto? Nada. Y aún así con... Che, quedó pegado, George. Se me pegaron los dos, ¿me escuchan? Chicos. ¿Me escuchan? Vamos a ver la canción mientras se despegue. No. Gracias. 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 Doc, estamos acá revisando algunas preguntas. El armado de hospitales de campaña en estos días al lado de los hospitales justo cuando suben las cifras de contagio de golpe, dice Racoon. ¿Habla de que la planificación no funcionó o no necesariamente? Mira, yo no sería tan drástico en decir que no ha funcionado. Yo creo que la planificación se fue haciendo sobre el camino. Aportamos mucho los propios personales de salud, los profesionales, los médicos, los distintos conglomerados nos empezamos a organizar. Yo desde un comienzo como Sociedad de Medicina Urgencia he hablado con los distintos médicos de atención primaria de Chile a través de sus presidentes y secretarios. Esto no tiene que ver con gremialidad, somos solamente conglomerados académicos. Y partimos, yo hice clases a través del hospital digital sobre flujos de pacientes en urgencias, que tuvo muy buena llegada en el país. Entre otras cosas, manejo pacientes de COVID, que todo esto fue para armizar de manera gratuita también. Nosotros ayudamos como Sociedad de Medicina Urgencia. Y se fue armando este cuento, dividimos los flujos y no hubo una explosión tal que nosotros esperábamos en un comienzo. Yo te puedo decir al principio correctivo. Pero después vino esta segunda ratita de empezar a relajar la cosa y a relativizarlo todo. Y ahí vimos que pegó el golpe. Porque en ese sentido, y ahí tenemos que ver si es que tiene alguna incidencia. Hay una gráfica que lo quiero mostrar que se lo mandé a Niño Nuevo. Y no le mandaste la invitación a Gonzalo. Sí, en eso estoy. Espérame un poco. Ya, ahí está a la espera. Estoy en la interna con Gonzalo Bachigalupe, que se va a sumar a nuestra mesa de conversación con el doctor en estos momentos. Hay una gráfica acá de cómo se ha ido comportando la curva. Y va siendo un paralelo de las declaraciones y su tono por parte del gobierno central. No sé si lo has podido ver, pero... Se publicó en su Twitter también los raíces antes de... Acá, por ejemplo, claro... Ahora te lo puedo mostrar yo. Ahora te lo puedo mostrar. Partimos a fines de marzo con el ministro Mañalich hablando de que no hay...